Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión les vengo a traer un nuevo drama al canal. Sí, hoy se estrenó el drama Melancolía, este drama de 16 capítulos de romance medio trágico. Todavía no sabemos bien para dónde va a ir el drama. Los protagonistas son Lee Young-hyun y In-sung-hoon. Y la sinopsis del drama se las voy a dejar abajo en descripción para que esto no se haga demasiado largo. Así que sin más vueltas, vamos a hablar de lo que nos dejó el capítulo número 1. Comencemos. Comenzamos el drama en el año 2017. Es un evento hecho por el colegio Sung. Ahí está hablando entre los alumnos y padres, la directora no. Vemos que ahí aparece la profesora Jun-su para llevarle la contraria a lo que está diciendo la directora. Pero ésta hace que la policía se la lleve del lugar. A la vez en la salida, llegan bicicletas a Sung-ju diciéndole a Jun-su, entre los policías, que se lo va a demostrar. Mientras a ella se la lleva la policía y vemos declaraciones de la directora, la policía, diciendo que esto pasó porque ella no lo supo esconder y si lo hubieran hecho escondidas, no hubiera habido problema. Y muestran cómo, al parecer, la profesora Jun-su tuvo algo, al parecer, con el estudiante Sung-ju. Incluso la madre de este baile pega un cachetazo delante de los otros padres. De esto pasamos cuatro meses atrás, en el pasado. Vemos que la directora quiere cambiar el mecanismo de evaluación a uno relacionado con las matemáticas y le avisa a los padres que contratará a la profesora Jun-su, que tiene buenas referencias y, gracias a ella, muchos estudiantes ganaron olimpiadas de matemáticas y cosas así. A la vez, vemos a Sung-ju, que se ve que es un chico reservado, pero muy inteligente, que sube a un tren. Tiene llamadas de su padre y no le contesta. Y comparte tren con la profesora Jun-su, aunque no se conocen. Y vemos que, aunque igual ellos no se conocen físicamente, están como en un mismo grupo, matemático parece, porque ella como que manda una pregunta a un grupo tipo WhatsApp, con un problema matemático, y vemos que hay varias personas en ese grupo para que contesten, y entre ellos está Sung-ju. Y vemos que Sung-ju entra al baño del tren y empieza a resolver el problema incluso en el espejo. Luego vemos que cuando la profesora Jun-su, en un momento, está en otro vagón del tren, justo está ahí donde está Sung-ju, y casi se cae, y él la sostiene. Vemos que cuando ella después tiene que bajar, él alcanza sus cosas que ella se estaba olvidando, y ella cuando baja, vemos que parece que intercambiaron bolsas o algo así, pero no se dieron cuenta. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Vemos que Jun-sun es buscada por su novio y futuro marido para ir a su casa. Este le dice que dar clases en la secundaria a Sung sería bueno para ella, y se da cuenta sin querer que intercambiaron las bolsas con el chico del tren. Incluso el novio de ella ve que dentro de esa bolsa, el chico este tiene como una cámara de fotos, y ella se pone como contenta porque son cosas relacionadas a lo matemático, cosa que su novio no entiende. Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio cerebrito. A la vez a Sung-shu llega a su casa y su padre lo regaña por no atender el teléfono y por ir a rezar al aniversario del fallecimiento de alguien, pero no sé de quién, todavía no sé si será de algún familiar o de qué, pero parece que él fue a rezar esto y su padre mucho que no le gusta, o medio que lo tiene olvidado o no lo quiere recordar, entonces no quiere que recen sobre eso. Ahí vemos que sus padres le dicen a él que salió una nueva oportunidad para él y que tendrá que aprovecharla, pero no muestran qué cosa es la nueva oportunidad. Oye, no nos dicen en todo el capítulo, por lo menos en el uno, cuál es la nueva oportunidad para Sung-shu. Sus necesidades no son problema mío. Más que al otro día intercambian mensajes Sung-shu y Jun-shu para devolverse de los bolsos y se enteran que viven cerca el uno del otro. Jun-shu tiene una reunión con la directora Noh y aunque aún no acepta el trabajo, primero dice que evaluará a los estudiantes. Vimos que varios estudiantes anotaron para el curso de cálculos de la profesora Jun-shu menos Sung-shu, pero igual como él estaba medio dormido ahí, un compañero lo anotó igual en el área de cálculo. Vemos que todos conocen a la profesora Sung-shu, tienen el examen que ella les da, pero vemos que ninguno aprueba, pero igual ella le da otra oportunidad. Luego cuando ellos salen del salón, en el pasillo, se ve que alguien escribió la respuesta correcta y nadie sabe quién lo hizo. Aunque vemos que Sherin, una estudiante de la que se espera mucho, se dio cuenta que fue Sung-shu y le avisa a este de que por qué respondió esto y nos hizo cargo y le muestra que la profesora le dejó otra respuesta a su anotación. Así que vemos que ahí Sung-shu va rápido a contestar muy hábilmente lo que le respondió la profesora, a la vez vemos como unos premios del colegio con otro nombre, pero con el mismo apellido que él, que es Baek, así que se ve que él habrá tenido algún hermano o algo así, por lo que estoy entendiendo. Creo que es muy obvio que sí. Luego la profesora Sung-shu más tarde llega y queda sorprendida al ver la respuesta y piensa que la que respondió fue Sherin, que justo estaba ahí, y encima ella se hace cargo de que sí fue ella para ganar más puntos con las profesoras. Luego de esto Sherin busca a Sung-shu y le pide por favor que le enseñe a cómo resolver ese problema. Vemos que él le ayuda, pero rápidamente él se va cuando ella le empieza a cuestionar sobre su pasado, parece que él se fue al extranjero en el pasado, no sé si tuvo alguna olimpiada o algo así, porque nombran como el MIT, que deben ser algunas siglas de algo, como que habrán sido como una competencia, que él quedó en blanco, después volvió a Corea, él después dijo que no recordaba más nada sobre matemáticas y por eso nunca más hizo nada sobre matemáticas, pero parece que todo este tiempo fue mentira, él siempre subió matemáticas, nomás que no quería hacerlo por algún motivo en especial seguro, y bueno, vemos que él recuerda ahí como a su hermano mayor, yo supongo que es, y a él de niños, y vemos que con ese recuerdo él como que se traumatiza y se va corriendo, encima parece como que le falta el aire, así que vemos que él tiene un problema familiar que lo está atormentando desde el pasado, y que tiene que ver a la vez con su presente en las matemáticas. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Vemos que más adelante tienen una clase y la profesora Junsu hace pasar al frente a Yerin a resolver el problema que ella había puesto antes para que le enseñe a los compañeros. Ahí vemos que Yerin empieza como a transpirar, no sabe responder el problema, y la profesora se da cuenta. Al final de la clase, Yerin le confianza a Junsu que nunca supo la respuesta, que ella no lo hizo, que solamente dijo que ella lo hizo porque quería recibir como un buen trato de ella, porque nadie nunca le dice las cosas que ella hace bien y cosas así, y bueno, la profesora más o menos que la entiende y no le dice nada. Vemos que después Sunsu se reúne con Junsu a intercambiar los bolsos. Vemos que ella le dice que vio la cámara para ver si encontraba algunas cosas o datos sobre él y que vio que le parecen y le gustan las matemáticas, pero él niega que le gustan las matemáticas y se va. Vemos que ahí comienza a llover, la profesora está con su bicicleta, no sabe a dónde ir, pero aparece Sunsu y vemos que le da su paraguas ante la mirada sorprendida de Junsu y este se va poniéndose su capucha bajo la lluvia. Este muchacho me llena de orgullo. Por último, más tarde, la profesora Junsu, a través de un video que grabaron unos chicos del colegio, ve ahí en el fondo del video que el que está resolviendo el problema, por la campera que tiene atrás con unos números, se da cuenta que es Sunsu y vemos que lo va a buscar por todo el colegio emocionada hasta que lo encuentra. Vemos que él estaba dormido ahí afuera en un banco, teniendo como unas pesadillas parece, y vemos que ella lo despierta, diciéndole que por fin lo encontró muy emocionada. Y ahí termina el capítulo número uno de Melancolía. Se va a poner interesante. Este capítulo me gustó. Me mareé un poco con el tema de las matemáticas, yo sé que este drama va a ir todo el tiempo por ese lado, no soy bueno en las matemáticas, y creo que estuvo bastante bueno, quizás va a haber datos a veces que traiga mal al canal o que no los traiga sobre matemáticas, porque hay que hacer el resumen un poco más dinámico, no voy a estar poniendo todos los cálculos que salen en el drama, no voy a poner dos más dos, cuatro, pero voy a tratar de resumir la historia lo mejor posible. A mí me gustó el capítulo, me gusta esa relación que tienen los protagonistas, se ve que va a haber algo ilegal, porque bueno, él es un alumno, es una profesora, se ve que ellos van a tener algo, y bueno, es lo que va a pasar. Encima todo esto pasa en el año 2017, así que yo creo que en algún momento vamos a saltar al año 2021, y vamos a ver cómo repercute esto en el presente, ya que supongo que él ya va a ser mayor de edad, van a poder estar juntos, pero bueno, no creo que ella quiera estar con él, porque seguro que ella estuvo en la cárcel, o parece que se la llevaron presa, pero no sé cuánto tiempo, ya que en el presente todavía no vimos nada. Pero bueno, la imagen de ella ya quedó mal como profesora, delante de todo el mundo, su currículum quedó mal, por lo que estamos viendo, si encima todo el mundo se enteró. Así que bueno, a mí este capítulo me gustó, me gustó, al principio no le casaba mucho la gonda al drama, pero después al último sí, la verdad que me gustó mucho, la profesora esa no la conocía, a la actriz, la actriz se llama In So Hoon, la verdad que no la conocía, y me gustó, es una actriz que es más grande, pero es linda, y actúa bastante bien, me pareció bastante carismática, y bueno, Lee Do Hyun, qué decir, ya lo conozco, 18 Game, Hotel de Luna, Juventud de Mayo, creo que también hizo un drama que se llama así, algo así, y hizo varios dramas más, así que me gustó este drama, la verdad. Así que bueno, ustedes me pueden dejar abajo en los comentarios, si vieron este capítulo, qué les pareció, si van a ver el drama, si no, si no les interesa, saben matemáticas, no, me pueden dejar todo eso abajo en los comentarios, me olviden suscribirse, darle like al video, para más videos así, y sin más que decir, nos vemos en la próxima, más Nick Play, chao. Adiós, Vaquero.